Venía del trabajo a las 5 de la mañana y quedé sorprendido cuando, ay Dios mío, me he hecho. Lloraba triste una mujer en una esquina y me negaba del marido. Y ahora dice que su amor ya se acabó, su corazón está dolido. Y ahora dice que su amor ya se acabó, su corazón está dolido. Ella vivía como un marista y él creía que era su esclava y la trataba a las patadas. Rafael Romero, brincancía, que lindo suena tu guitarra, alemán. Ella se quejaba y parecía buscar el rumba en la vida, que me quiere y me convienta. Ella se quejaba y me decía, ya yo no aguanto más, yo no puedo soportar. Ya no lo quiere, ella tiró la toalla. Es un amor que se pierde por falla. Ya no lo quiere, ella tiró la toalla. Es un amor que se pierde por falla. Ahora vive la toalla. Ahora vive la vida sabrosa, la de la mujer soltera, que está dejado de tierra. Y baila y brinca y amanece, cuando regresas a tu casa, no hay nadie que la moleste. Lloraba triste una mujer en una esquina, y ahora baila con Luchito. Ahora vive la vida sabrosa, la de la mujer soltera, que sale pa' donde quiera. El cole, el mecho, abran paso al perucarse. El le gritaba y la maltrataba, y ella siempre con pena andaba. El le gritaba y la maltrataba, y ella siempre con pena andaba. Los vecinos lo regañaban, los vecinos se le mareaban, los vecinos lo regañaban. Hoy ya no aguante la mano, acaso usted no es humano. Hoy aguanta la mano, hoy aunque no es humano. Ella tiró la toalla, con él ya no quiere nada. Ella tiró la toalla, con él ya no quiere nada. Ahora vive vida sabrosa, vida de soltera, como la goza. Bailando y brincando dentro del baile, y llega a su casa y no hay que la regañe. Ella es la soltera sabrosa. Pacuel, ataca. Bailando y brincando dentro del baile, y llega a su casa y no hay que la regañe. Hoy ya aguanta la mano, acaso usted no es humano. Hoy ya aguanta la mano, aguántala, 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 aguanta la mano. Hoy ya tengo su mano.